El diputado local José María Martínez Martínez acusó al partido Movimiento Ciudadano de querer censurarlo y además les atribuyó la pinta de bardas en varias partes de Jalisco, incluida Puerto Vallarta, en donde realizan señalamientos en su contra. Aquí en Jalisco el partido del gobierno Movimiento Ciudadano es un partido autoritario de censura, un partido persecutor de quienes se atreven a alzar la voz, han callado y atacado a quienes han hablado desaparecidos, han callado y atacado a quienes hablan de abusos y de corrupción, han incluso censurado a quienes se ha atrevido a alzar la voz para contrastar lo que sufre Jalisco en materia de inseguridad. A quien ha hablado de hacinamiento, de pobreza, de marginación, de las pinches rentas caras en este estado, también lo atacan y lo censuran. José María Martínez es como un AMLO, un peligro para Jalisco, fuera la 4T, es el mensaje que se puede leer en todas las bardas que aparecieron este fin de semana en el Pitillal, principalmente en la calle Exiquio Corona y en una barda de un centro comercial a la entrada de la delegación. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco emitió una medida cautelar contra el diputado José María Martínez y el partido Morena para que se abstenga de realizar eventos o pintar bardas alusivas al mismo. Por su parte, el legislador señaló no estar de acuerdo y que presentó un recurso legal contra la queja presentada por Movimiento Ciudadano. Hoy es más grave aún, pues están usando al Instituto Electoral para limitar la libertad de expresión y censurar al pueblo de Jalisco. Me atacan a mí, pero están censurando al pueblo. Me han notificado de un proceso del cual también ellos mismos me notifican que no soy responsable, pero me exigen que censure al pueblo de Jalisco por sus manifestaciones. Eso no lo vamos a permitir y ya ha respondido de forma enérgica pidiendo que el Instituto no se preste al juego sucio de este partido Movimiento Ciudadano. Chema Martínez anunció que en los próximos días presentaría su respuesta ante la medida cautelar. Con imágenes de Edicio Cruz para CPS Noticias, Carolina Gómez.